¡Suscríbete al canal! 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 Acercan los trolls, poco a poco Y nada, a verlas venir, ¿no? ¿Qué queréis? Que el capítulo me dure una hora, ¿verdad? ¿Os habéis propuesto eso? No sé por qué mando sobre algunas de valle Y de los bosques, de hormigas No sé por qué Lo bueno de ser enano es que no me dan las flechas No hay fuego, amigo ¿Nos trolls? ¡Hostia! Ya que hay uno, por Tully ¿Qué pasa? Ya se han cargado vuestro colega Y ahora sí, ¿no? Bueno, seguidme Y le pasa entre las piernas Estos tíos me dan un miedo Aparte ¿Qué haces, troll? ¿Ves? Si fuese ese enano No habría problema ¡No! ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Ojo! Que no veo nada Con tanta letra Ahí va, mandado ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostia! Esa ha sido buena ¡Uf! Manqueta bastante ¡Cargad, cargad ¡Cargad! ¡No! ¡No! ¡Uf! A que me matan A que me matan Verás tú ¿Tengo hachas? No, no tengo hachas ¡Uuuh! ¡Viva! No, no me des A mí no me des A mí no me des No te dejo No te lo permito No te lo permito No me sigas Bien, ha caído uno Y el otro ¡Perfecto! ¡Uf! Pues tengo muy poca vida Y son muchas batallas A ver que controlarme ¡Tú! ¡Muere! Has elegido morir este día ¡Muere! Busco de warbosses Ah, por ahí vienen más Mira, el piquero Si te voy a subir el sueldo ¡Uah! Bueno, si te lo hubiesas cargado ¡Van aquí, Bonico! ¡Bonico! Muy bien, señor piquero Muy bien, sí señor ¡Eh! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Exijo una satisfacción ¿Cuántos faltan? Eh... ¿Enemigos? Ah, pues sí Se quedan unos cuantos 21 Eso es porque han venido más, ¿no? ¿Porque no los veo? A ver Ahí hay uno Eso, refuerzos Necesito refuerzos Vamos a ver Tú ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sparky! 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 Del bolsillo Sparky Sparky, que bonito Bonico, mira que bonito Bonico Tengo dos, chao Mira, mira, mira Tú, tú, tú Y no te doy Que manco Que asco de wargos Por Dios A ver, que más falta Nuevos enemigos Bueno, van a venir todos de golpe Que bonitas las estrellas Estos árboles están un poco mirriados No se han regado Oh, luna llena Por eso se ve tanto Ya, que voy de piedra en piedra Qué coñazo Hostia, todo lo que hay ahí Venga Venga para allá Venga para allá Estamos muy dispersos Eso no me gusta Y tienen mucha caballería Oh, oh, oh Bueno, no es caballería Sería guarguería ¿No? Tiene mucha guarguería Ahí, por fin he matado uno Vamos a dejar de hacer el estúpido Oh, no ¿Qué? ¿Qué hacéis? Ay, no llego Tú Pero no me des Consistía en que te iba a dar yo a ti Pero bueno, las captar mensaje Joder Si se va arrollando a todo el mundo Yo estoy medio muerto Uff Jalame de troll Me ando Uy Pero por favor Estaros quietos ya ¿Qué os cuesta? Que luego sudáis Yo lío mal y no ligáis Las guargas no van a querer Uy, madre mía Qué pesadez Y todos los que quedan ¿Cuántos hemos matado? 70 Uh, madre mía Todo lo que queda Se va a ir todo el capítulo aquí Bueno, en fin Que le de batallas Pues ala Toma batallas Y yo con esta vida No voy a dar No voy a durar nada Pero vamos Ni más haciendo el tonto Que sinceramente Es lo que me apetece Yo me he hecho bastante veces el héroe Ahora quiero hacer el subnormal Y opa Y opa Aquí Si me viese mi madre Florinda cortiparta La flori Era la flori Siempre mis amigos Ay, dale a la flori Que nos baje un poquito de cram Con azúcar Así pasaba por las tardes En el parque Joder, si es que tienen un montón De guargos Madre mía Va a estar complicado esto Bueno, complicado no Bueno, sí, sí Va a estar complicado Sí Va a darle emoción Tengo que darle dramatismo Al asunto Oh no Vamos a morir Se ha desvanecido Muere Muere Está bien el escudo Bueno, que Vamos a recorrer todas las llanuras ¿No? Por lo que veo No puede ser más grande En el campo La batalla Pues están todos a la izquierda ¿Qué hacéis yendo todos? Estamos haciendo el tonto No he dado tiempo Ni a caer al suelo Ketor Toma Uy Ketor Toma Hay Coyaja por la espalda ¿Cuántos quedan? ¿Quedan? Mirad Los guardos Este quería morir Mátame, tío Mátame Por favor Mataste a mi familia Quiero que me mates A mí también Es traición, orca Vamos No Bueno, son asqueros No me hagan mucho daño Estos me los cargo yo Como que me llamo Valan Hijo de Zalan Hijo de Zalan Hijo de Eugenio Hijo de la Flori Me cago en la leche Se ha chantado Se ha chantado Ha visto los ojos inyectados en sangre Esto es porque me ha entrado polvo No importa Bueno, ¿qué pasa? Ah, ¿ya está? ¿Qué es lo que queda? Un guargo de mierda Seguro Queda uno por allí Por allí Madre mía Qué pesadero Se me acaban los comentarios Chimposos Tengo que tomar más partidas De esas que me manda el médico Hombre Eran dos partidas Y son bastantes tropas Con eso ya Le vamos a hacer bastante daño Y realmente Me parece que no tenían mucha fuerza Creo que tenían unos Dos mil ochocientos Puntos o algo así De fuerza La facción Y este sería un buen golpe Es un buen golpe este La gran batalla de la Anduin Cerca A las afueras de Villa Manoli Ahí seguidme chicos Venga chumachos Mientras no haya Olohais 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 Es ahí el dilema Olohais 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 Hostia puta Vamos a ir con el escudo Joder Me han dejado tiritando No sé si habrá sido Fuego amigo Pero vamos Han tenido una puntería La cosa es que estos Nos están rodeando No me des ¿Qué pretenden? ¿Matarlo a cabezazos? Uh Bueno mis hombres me rodean Y me protegen Dejadme solo Dejadme solo Ahí saqué A ver El resto Uh Uh Los hay Los hay Los hay Pues con esta vida No me puedo No Esto pinta mal Chumachos Escudo Carga A por este Con un poco de suerte Matas los suyos No He fallado Mierda Bien Joder Un headshot Y solo le quito 9 43 Bien 48 Bien Ha caído Bien Uh No Escudo Caguin Ay no tengo más hachas Uh Venga Y vosotros primero Uh Si están allí todos Venga No tengo nada de vida ¿Cuánto tengo? 8 puntos Uh Ahí vienen más Ahí han aparecido más Espero que no haya guardos Por suerte esta infantería No hay muy fuerte Y son Hostia Son casi todas Arqueros Pero Necesito refuerzos Yo solo no puedo Contrar esto Necesito refuerzos Necesito refuerzos Necesito refuerzos Bien 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 Nuevos enemigos ¿Más? Es una trampa Es una trampa Es una emboscada Madre mía Pedazo de batalla Esta batalla Va Vamos Va a dirigir el destino En el sur Venga 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 Ojito a la retaguardia Ahí hay un Guardo Venga Vamos a colaborar Un poco Comenzamos con el escudo Ay no le he matado Vamos Parece que llevan cascos nazis Y le han echado A ustedes porque les queda Pequeño O sea les queda grande Bien ¿Más? Sí Ahí hay dos Escudo Estaría bien Dar golpes Con el escudo Uff Pues Un poco mal Un poco mal Y Joder Seguro Hay un guargo De mierda ¿Cuántos? Sí Uno Y será el guargo A ver Y yo sin hachas A lo mejor se ha caído Alguna al suelo Pero vete a saber Donde he tirado yo Las hachas Ahí parece Ven aquí Ven Ven Pero matadle No celebreis Nada Matadle Joder Que pesado Ay Y no le doy No soy capaz de darle Encima baja la moral De mis tropas Por la mierda esta Hombre Hombre normal Esto desmoraliza cualquiera Pesado Venga Más 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 Queremos más 64 menos 166 Unas tres oleadas más Venga Ah No puedo luchar No puedo luchar Venga 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 Si, si 295 contra 84 Vaya Me duele ver Los toros Desde la barrera No estoy acostumbrado Ya a esto 13 Y listo Me parecí esto justo a tiempo Valand Muy bien Me he sacrificado por vosotros Suerte que no sois elfos Vaya Me he escapado Vamos a coger Todo esto Que es de buena calidad Rico, rico Madre mía Todo lo que hay aquí Todo lo que hay aquí Bueno, basta Yo creo ¿Para qué más? Bueno Un par más Ya está Si no tengo hueco Un par más Venga Vamos a mejorar Algunos soldaditos Y como vamos De reloj Bueno A ver Que nos da tiempo Un poquito más Portador de hachas Que necesito Para la misión Tengo pocos Necesito reclutar Pues voy a ir Hacia el norte Yo creo Y de paso Me voy recuperando Que ahora aquí No hay problemas Si acaso Las arañas Vamos a ir Por Hacer un paseíto Por tierras seguras Eh, pero dale Majuncio Venga Vale Majuncio Vale Ya está Paseo Y Dol Guldur Ahora es Debilitado Cierto Voy a ver Fuerza de la facción Erebor 7300 Casi estamos En el máximo Y Dol Guldur 1800 Deberían Deberían ir A sediar Ya Deberían A sediar Así que Probablemente Vayamos Vaya al norte Reclute hombres Preparen Poco Y No sé A ver Digo yo Que alguien Empezara un asedio Digo yo Eso espero Anda Mira 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 Thorin 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 Fully Que pasa Eh Que estás Haciendo Muy bien Y el otro Que hace Que Thor Vale Si es que me mandan Misiones Que no vale Empana A ver Si le cojo Fuerza de Gondor Ahora es justo Ay Vaya Tiene pinta De ir A sediar Tiene pinta De ir A sediar Así que Como seguro Que tardan Que había dicho Que era su campeón Algo así No lo he visto Luego lo veré En el vídeo Eh Objeto especial Cachis 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 Eh Alguna tarea Nuestras tierras Se enfrentan a peligros Que no son comunes En nuestros tiempos La gente desaparece En las fronteras Del campo Del paso de Erebor Pero no solo Granjeros O mercaderes También pequeños grupos Armados O patrullas Que se aventuran Fuera de las murallas Nunca regresan Ha habido rumores Pero yo sé A qué nos enfrentamos Trollos salvajes Balan Bestias gigantes Monstruosos retorcidos Monstruos retorcidos Ellos nunca Se alejan De Masaido De la oscuridad De sus cuevas En las montañas Pero al menos Uno de ellos Ha sido avistado En torno al campamento El paso de Erebor Lo que Villamanodi No sé qué brujería Habrá causado esto Pero necesito Que alguien Lo solucione ¿Creo es que viene De Mordor O Isengard? No, no lo creo Tenemos noticias De que ambos El mago blanco Y la torre negra Poseen todo tipo De monstruos Entre sus filas Pero de la bestia Que ronda Villamanoli Es un salvaje Uno sin nadie Estras Recuerda Allí podría haber Más de uno Contad conmigo Milord Que pico ¿Cuántos días son? Diez días Mierda No me da tiempo A alejarme Bueno, en realidad Sí, pero Total ya Para lo que queda Y tengo poca vida Va a ser una Bonita batalla Para finalizar El capítulo Si es que encuentro A los dichosos trolls Trolletes ¿Trolletes? Trolletes La fuerza de vayan Establece en el campamento En Southropanion Valle Ah, mira, mira Mira, estamos haciendo En la frontera Qué bonito Sí, señor Sí, señor Sí, señor Cómo me gusta Gondor, medio Harad Bastante fuerte Ah, ah, ah Espérate Vamos a ver Cómo es Cómo es El tema por aquí Veamos Rohan Ha perdido El folde oeste Es un malo Pero el resto aguanta Gondor Se mantiene Bien, bien Aguanta A los Haradrim Vaya, están ahí Y Mordor Haciendo la suya Luego estos del Kant Qué fuerza tienen Estos En el momento De Kant Kant, Kant, Kant Kant Ahí A ver Qué fuerza tienen Kant 3900 Nah Eso En cuanto caiga Dolgoldur Se vienen abajo Y a ver Si encuentro Los trolls Vol Ha sido derrotado El peque Moria El peque Moria Claro, claro ¿Dónde están Los trolls? Trolls Trolls Bonicos Trolls Ha sido asediado Por Dain Si señor Si señor Muy, 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 muy buena noticia Y venga Si Vamos a chapar aquí Porque no No aparecen Ahí van los Beornidas A su Villamanoli Esa es Villapaki Villamanoli Y Esto todavía no tiene nombre Son elfos Vale No aparecen los trolls Entonces vamos a dejar el capítulo aquí Parece ser que va a haber fiesta en el siguiente Pero Me vendría bien reclutar No sé si me he recuperado ya 97% bien Al menos de vida ya me he recuperado Pero Bueno, aquí en el campamento podría reclutar a lo mejor Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Estoy calentito Vamos Villamanoli Ponme unas tortitas Barracones Cierto, si, si puedo reclutar Perfecto Mira, vamos a vender esto aquí Que tiene poco dinerito Ah, es suficiente Eh Si, no Ahí Barracones Necesito voluntarios Bien Si señor, si señor Esto es lo que quería yo Esto es lo que quería yo De maravilla 51 Bueno Tenemos tres huecos Tenemos tres huecos Y el herrero A ver que tiene Nada Este Tiene lo mismo de siempre Vamos a venderle Tiene 15.000 Pues lo vendemos Todo lo que tenemos Y así empezamos Limpios Cenados Y de todo ya Para el siguiente capítulo Será efectivo A la serie de Olduldur El capítulo 29 Lo veremos Espero que os haya gustado el capítulo Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego